En este vídeo te vamos a enseñar 13 técnicas de atención al cliente basadas en la escucha y en hacer preguntas para que la atención sea precisa, eficaz y consigas un cliente fiel. ¡Empecemos! La primera técnica de la que te quiero hablar es la escucha con atención. Y aunque parece algo de sentido común, el sentido común muchas veces es el menor común de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando vamos atacados, sobre todo cuando nosotros nos hacemos cargos de muchas partes de la gestión de la empresa y también de la atención al cliente, pues no tenemos tiempo para escuchar con atención. Y nos cuentan algo y nosotros interpretamos una cosa distinta y damos una solución distinta. Esto nos lleva a que estemos constantemente volviendo a tener que atender al cliente y el cliente no siente que le están escuchando. La segunda técnica de la que te quiero hablar es la escucha activa. No es una cuestión de que escuches con atención, sino que sea una escucha activa para que tú puedas destacar de esos elementos que te está diciendo dónde está el problema. Tú puedes escuchar con atención, pero el cliente puede estar contándote su vida, pero en realidad el kit de la cuestión, el punto donde hay que enfocarse, realmente no lo está sacando el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que tener una escucha activa donde tú puedas empezar a hacer preguntas, como vamos a ver en las técnicas de preguntas abiertas y en las técnicas de preguntas cerradas y enfocadas. Y de esa manera, escuchando activamente y luego pasando a hacer una serie de preguntas, sí puedes darte cuenta realmente qué es lo que el cliente está tratando de hacer. Un pequeño tip. El cliente casi siempre está tratando de hacer cosas funcionales, pero tiene un componente emocional muy elevado. Luego, por eso la escucha activa y que se dé cuenta qué es lo que está tratando de decir, cómo tú estás analizando su speech, es muy importante. La tercera técnica que te quiero hablar es el lenguaje corporal. Si estás atendiendo al cliente cara a cara, el lenguaje corporal es fundamental. ¿Qué diferencia hace que yo te esté atendiendo así a que yo te atienda así? Cuando tú te acercas a una persona, estás mostrando interés. ¿Qué diferencia hay que si yo te estoy atendiendo así, en el cual es una postura de cerramiento a lo que tú me estás contando, tú te vas a sentir como que esta persona en el fondo me está escuchando, teóricamente, pero no me está escuchando porque su lenguaje corporal me está diciendo algo diferente. Tenemos que intentar no sólo nosotros tener un lenguaje corporal que estemos mostrando que estamos escuchando, por ejemplo, nos acercamos, le movemos las manos, hacemos símbolos como que estamos captando las cosas, sino que además también estamos leyendo el lenguaje corporal de la persona. A lo mejor la persona puede tener un tono muy pausado, pero estás viendo que tiene cara enfadada, estás viendo que está cerrada cuando tú le estás explicando algo, tienes que leer el lenguaje corporal porque en comunicación el lenguaje corporal corresponde un porcentaje mucho más elevado que lo que corresponde el propio mensaje a través de las palabras. Estudia ciertas cosas del lenguaje corporal, hay muchísimos contenidos en internet, y con tres o cuatro trucos verás que cambia radicalmente no sólo la comunicación que tú emites a través de tu lenguaje corporal, sino la información que tú recibes a través del lenguaje corporal del cliente. Hay muchas personas en atención al cliente que ya tienen mucha experiencia y que según ven entrar un cliente por la puerta y ven cómo se sientan, qué es lo que hacen, qué es lo que miran, dicen ya sé este cliente por dónde van a venir sus quejas o por dónde van a venir sus reclamos. La siguiente técnica que te quiero hablar son las llamadas en frío. En las llamadas en frío la atención y la escucha y las preguntas es muy importante que estés concentrado. Muchas veces cuando alguien te llama y tú le estás atendiendo o cuando tú llamas a alguien que a lo mejor ha puesto un reclamo en una página web es muy bueno que tú cierres los ojos para que estés concentrado. Los elementos visuales que tienes a tu alrededor te pueden distraer y tienes que escuchar e intentar visualizar a esa persona de qué manera va a estar. Es decir, si tú estás escuchando a una persona y escuchas esa persona está mascando chicle, esa persona está mascando chicle, si está mascando chicle probablemente no esté totalmente enfadada. Una persona que está enfadada se le nota la tensión. O sea, tú tienes que intentar imaginarte cómo está esa persona y tú a su vez tienes que estar concentrado porque sabes que es un lenguaje limitante y que la tonalidad influye mucho. ¿La tonalidad qué quiere decir? La tonalidad es cuando cambiamos el tono y para tratar de trasladar un mensaje. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo de ventas. No es lo mismo que yo te diga, cómprame este bolígrafo que tiene unas características para pintar muy interesantes porque la punta aguanta hasta cinco días abierta. Aquí yo te diga, mira, este bolígrafo tiene unas características para pintar muy interesante. Te cuento una cosa, la punta aguanta hasta cinco veces más pero no te preocupes que no se lo voy a contar a nadie. ¿Ves? Estoy jugando con la tonalidad en este caso y lo de la punta, la parte de la punta, estoy diciéndolo como bajito, como que sea un secreto para ti atraerte hacia mi mensaje, obligarte a que tú tengas que escucharme porque es un secreto, es una cosa que no puede salir entre tú y yo. Y te des cuenta que estamos los dos engaged, estamos los dos vinculados en esta conversación, unidos. Pues cuando tú estás atendiendo con una llamada en frío tienes que pensar lo mismo, tienes que establecer una conexión con esa persona. No puedes ser un robot. Vale, entonces reinicia el ordenador en caso de una atención al cliente de informática o no se preocupe que le cambio el billete de su vuelo al día tal. No, hombre, no, son personas, tienen sentimientos. Aprovecha y la tonalidad es tu mayor amigo, es tu mayor cómplice. Si quieres saber más sobre tonalidad en ventas y en atención al cliente te recomiendo que leas o que escuches el audiolibro de Jordan Belfort que es el logo de Wall Street que se llama The Way of the Wolf. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son los indicadores de escucha. Los indicadores de escucha son indicadores de escucha. Es decir, la otra persona yo le tengo que dar un indicador como que estoy escuchando. Cosas como, ah, muy bien, entiendo, perfecto, está claro, me lo puede repetir otra vez, entonces usted, vale, estamos de acuerdo, procedemos, etcétera, etcétera. Qué importante es esto porque cuando alguien suelta, tú tienes que pensar que alguien cuando está soltando un problema puede que lo tenga organizado en su mente, pero puede que te esté contando una historia. Yo a lo mejor puedo tener un problema con mi vehículo y voy a ver al mecánico para poner una reclamación y ahí puede que le encuentre una historia muy larga, pero en el fondo de esa historia el mecánico lo que quiere extraer es algo que pueda estar directamente vinculado a la falla que ha podido tener el vehículo. Si yo tengo una falla en la transmisión del vehículo, empieza a hacer un ruido o empieza a, no sé, empieza a fallar, a lo mejor el mecánico lo que quiere saber es lo que he estado haciendo con el vehículo. ¿Cómo ocurrió esto? Pues a lo mejor yo le puedo decir que iba por la carretera y de repente ocurrió, pero a lo mejor le puedo decir que iba por la carretera, pero tuve que meterme por un camino de tierra y entonces había un bache y de repente hubo un bache muy hondo y ahí se hundió de un lado que pudiera ser que ese es el lado afectado por ese ruido que tiene esa transmisión del vehículo. Pues de todos estos elementos lo que quiere saber ese mecánico es justo esa parte. Por eso los indicadores de escucha son muy importantes, porque te puede ayudar a orientar, entiendo, y además puedes decir en este caso, entonces cuando pilló el bache a qué velocidad iba. Ah, iba a 5 kilómetros por hora, iba un poquito más rápido, etcétera, etcétera. O sea, vas un poco a la otra persona orientándola y diciéndole por dónde tiene que ir. Súper importante, ¿vale? No solo para detectar la causa rey del problema, sino para que la otra persona se sienta escuchada. El siguiente punto del que te quiero hablar es el eco. Y el eco consiste en hacer una repetición de las cosas que te está diciendo el cliente. Supongamos a lo mejor cuando estamos en un atendimiento de comida rápida. Quiero un Big Mac con patatas, un menú McRoyal y un Sandy. Bien, esa persona que está tomando el pedido lo repite. Entonces usted me ha dicho que quiere un menú de X y Z, un McRoyal y un Sandy. Ok. En el caso de una atención al cliente, de una reclamación propiamente dicho. Entonces usted lo que me está comentando es que su teléfono le está fallando a la hora de sacar fotos con mucha luminosidad. ¿Vale? O se le ha roto... Entonces usted me comenta que se le ha roto la camiseta cuando estaba haciendo deporte, justo cuando estaba lanzando la pelota para hacer un saque. De tal modo que a lo mejor en ese estiramiento es cuando ha estirado la prenda y aquí es donde se la ha rajado. ¿Vale? El eco hace que la otra persona lo entienda y que la persona se quede tranquila diciendo lo ha captado correctamente, ha captado la esencia de mi mensaje, lo que realmente está ocurriendo. Porque probablemente te haya contado una historia un poco larga para contextualizarte. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el parafraseo. Es decir, decir lo que el cliente está transmitiendo de una manera distinta. A lo mejor el cliente está comentando una historia un poquito larga y al final tú parafraseas. Por ejemplo, es decir, lo que usted quiere es pagar ahora el 50% y luego recibir la mercancía y pagar el siguiente 50% restante una vez recibido el producto y que estuviera comprobado por usted. ¿Verdad? Bien, puede ser que el cliente haya dado una vuelta por lo que quiere conseguir es algo de la empresa. ¿Vale? No en ese mal sentido, sino que quiere estar, de alguna manera, estaba tanteando a la otra persona al lado del teléfono o a la otra persona que tiene enfrente y al final la otra persona ha captado lo que realmente quiere el cliente y le parafrasea lo que quiere. ¿Vale? O también en el caso de una descripción de un problema. Por ejemplo, el caso que hemos estado hablando de que alguien con su vehículo pues haya metido la rueda en un bache y se ha estropeado algo relacionado con la transmisión. Parafraseo puede ser. Entonces usted lo que quiere es que le revisemos este punto porque se ha metido en un bache y ahí es posible que haya podido sufrir la transmisión. ¿Verdad? O sea, vale, después de toda la historia lo parafraseo y es como la clave de esto que es el problema en sí que estamos atendiendo. El último punto que te quiero comentar sobre la escucha es el resumen. Fíjate que el resumen es obviamente más extenso que el parafraseo, pero también es importante que lo apliques en aquellos momentos en los cuales tú quieres hacer ver al cliente que has entendido el contexto y que has entendido la clave. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un médico porque yo tengo a lo mejor un dolor estomacal, puede que este dolor estomacal sea un poco diferente de otros dolores estomacales que haya podido parecer. Entonces el contexto es muy importante. Es decir, doctor me duele el estómago, tengo una especie de acidez desde hace varios días y yo creo que pudiera ser porque hace cuatro días fue el aniversario de mi esposa, pero bueno, como en cualquier aniversario, pues al final tomas una copita de champán, pero en este caso es un poco distinto porque también aparte de los aperitivos y la comida, que siempre es un poco copiosa, la noche anterior hicimos un postre y ese postre, la leche, pues parecía que no estaba del todo bien y yo creo que desde la mañana siguiente que tomamos ese postre me estaba sintiendo un poco mal y luego ese mismo día fue cuando tuve el aniversario. Me da la sensación de que no es un dolor estomacal normal, sino que es una pequeña intoxicación que unido a un empacho de una comida de cumpleaños, pues puede que haya hecho que haya algo más. Vale, parece aunque es un poco largo, pero sí me puede ayudar de cara a que yo transmita esa situación a ese doctor y si ese doctor me hace un resumen, yo me puedo quedar tranquilo. En el sentido que yo no quiero que el doctor me esté diciendo algo que es, vale, tómate estas pastillas para la acidez de estómago y punto. No quiero que me den la píldora de siempre, no quiero que me den la solución de siempre. Es algo importante para mí. Entonces, el resumen funciona en estos casos, a lo mejor en los casos médicos, pero también funciona en los casos de una incidencia con un computador, de una incidencia con una cámara de fotos o con una incidencia con el uso de un programa informático o una incidencia con el uso de una prenda, algo donde el contexto tenga bastante importancia. Luego, es una técnica no solo para aclarar cuál es la causa raíz quizás, pero también de escucha y para hacer que se tranquilice la otra parte. He entendido todo lo que me has querido comentar, tranquilo que estamos en ello. Bien, vamos a la siguiente parte de las técnicas que son las preguntas, vale. Y aquí tenemos cuatro tipos de, cinco tipos de preguntas muy interesantes y que hay que aplicarles en distintas circunstancias. La primera es el tipo de las preguntas abiertas y son preguntas para intentar trasladar la responsabilidad a la otra persona para que a nosotros nos diga exactamente qué es lo que quiere, vale. Por ejemplo, un cliente nos está pidiendo a lo mejor unos materiales para hacer una obra, vale, pero no sabe exactamente qué materiales quiere. Entonces nos comenta un poco su contexto y quiere hacer a lo mejor una caseta, pero que sea ensonorizada para trabajar en el exterior haciendo ruido, pero sin tener que gastar mucho dinero. Entonces la pregunta podría ser, entonces lo que usted quiere, un cuarto insonorizado, pero a su vez que sea de bajo coste, ¿verdad? Bien, al hacer la pregunta abierta ya le estás ubicando a esta persona de estar en este lugar a estar en este lugar. Ya le estás dando un cierre alrededor y esa persona lo que se da cuenta es que tú has entendido más o menos cuál es su problema y aparte se lo estás confirmando. Bueno, porque muchas veces el cliente lo que está buscando es de una manera inconsciente tantearte a ver si realmente sabes de lo que estás hablando. En nuestro caso, que somos consultores y también hacemos software, muchas veces nos hacen preguntas para ver si realmente sabemos lo que sabemos, ¿no? Porque te pueden pedir, bueno, en realidad lo que lo quiero es que mis prospectos o mis oportunidades, cuando las cree, pues pueda comunicar esto a mis colaboradores para tener, digamos, una organización dentro de la parte comercial. Entonces la pregunta abierta sería, entonces lo que usted quiere es que enviemos notificaciones a las partes involucradas dentro de su departamento según el estado de la oportunidad de negocio, ¿verdad? Y la otra persona se queda diciendo, lo ha entendido, esta es mi empresa. Por lo tanto, es muy importante las preguntas abiertas porque lo que estás haciendo es confirmarle a esa persona que sabes de tu trabajo y le estás trasladando la responsabilidad que termine de definirte exactamente lo que quiere, pero que no te preocupes que lo que tú quieres si tiene un nombre y unos apellidos, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas es al revés, es cuando tú estás delimitando, ¿vale? Le estás dando una respuesta de un sí o un no, ¿vale? ¿Por qué es importante las preguntas cerradas? Porque esto te da la sensación de autoridad. Muchas veces, todo esto, como puedes ver, todas estas técnicas que estamos viendo son unas técnicas un poco, digamos, de tanteo, ¿no? Entonces, tú tienes que leer a la otra persona un poquito y no te preocupes. Con el paso del tiempo, según vayas teniendo interacciones con los clientes, ¿sabes lo que vas a empezar a ver? Patrones. Clientes que funcionan de una misma manera. Casi todos funcionan de esta manera y las preguntas que suelen hacer son estas, estas y estas. Por eso es muy importante también tener una sección de las FAQs, las Frequent Ask Questions. Es decir, las cosas frecuentes que te suelen preguntar. Pero tú vas a saber qué es lo que están haciendo normalmente. Entonces, una pregunta cerrada es muy importante. Por ejemplo, un cliente te está viniendo con un problema que puede ser en su computadora, en el caso que vendas computadoras, ¿no? No le están funcionando bien los gráficos. La pantalla se le está viendo como de colores raros, ¿no? Entonces, la pregunta cerrada puede ser... Entonces, realmente, desde que enciendes la computadora, la pantalla se te ve en colores verdosos como si no tuviese el todo color, ¿verdad? Bueno, es una pregunta cerrada. Podrías haberle dicho sí o no. O tu pantalla se está viendo verde o el color verde no se suele ver en la pantalla. Sí o no. Entonces, ahí es donde tú le guías. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo con esto de las preguntas cerradas? Le estás haciendo ver a la otra persona que realmente ya estás ubicando su problema en una circunstancia que ya conoces, porque ya te ha ocurrido muchas veces. Y entonces, te puede dar cierta tranquilidad a ti como cliente, como consumidor, de que este problema que yo tengo es un problema común y, por lo tanto, intuyo que habrá una solución común y que será solucionable. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas orientadas. Y las preguntas orientadas es un recurso muy interesante cuando tú quieres delimitar una oferta o una solución que le puedas dar al cliente a un problema. Vamos a ponernos en el caso de una tienda de computadoras. El cliente puede decir, yo quiero una computadora que me sirva para navegar por internet, que me sirva para que trabajen mis empleados por la oficina y también mis empleados ven cosas de formación y, eventualmente, realizan sus vídeos formativos. Tú puedes hacer aquí una pregunta orientada. Porque el cliente te va a decir, dame lo mejor, pero que sea lo más barato, ¿no? Lo que siempre pregunta el cliente. Entonces, tú le puedes orientar para que el cliente se dé cuenta de tu profesionalidad, de lo que tú sabes, y se quede tranquilo. Le puedes decir cosas como, ¿te preocupa más el tema económico a corto plazo o te preocupa más el tema económico en el largo plazo? Porque ahora sí, y le dices, me explico. Tú puedes comprar este equipo, que es más caro, pero te va a durar más tiempo. Y si me has dicho que estás haciendo algo de edición de vídeo, entonces, este tiene una tarjeta gráfica mucho más avanzada que este otro. Y yo creo que esta tarjeta gráfica, viendo cómo ha evolucionado las tarjetas gráficas en los últimos años, te puede durar perfectamente 7 u 8 años y no vas a tener que reemplazar al equipo. Si, por el contrario, no tienes claro qué es lo que va a hacer tu equipo en referencia a la producción de contenidos, lo que te recomiendo es este otro equipo, que es mucho más barato que el otro, porque la tarjeta gráfica es mucho menos potente. Eso sí, no te va a servir para producir. Te pregunto, ¿crees que vas a estar produciendo muchos contenidos de vídeo o es algo eventual? Y te puede decir la persona, bueno, es algo eventual. Entonces, yo te recomiendo que te lleves dos computadoras de este estilo, que te va a trabajar perfectamente para lo que necesitas y otra que esté un poco más enfocada en el desarrollo y la edición de vídeo. Como puedes ver, en estas preguntas orientadas, el cliente parte de esta situación y tú le estás llevando, según sus circunstancias, que las delimitas con las preguntas orientadas hacia una solución concreta y específica. ¿Qué efecto da en el cliente? Bueno, pues tú te lo puedes imaginar. Estas personas son profesionales y me están dando la mejor solución posible para el presupuesto del que yo dispongo basado en las circunstancias que yo tengo. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de la aprobación. Las preguntas de la aprobación consisten de una manera en una especie de contrato verbal que se hace con el cliente que en el que estás atendiendo, sea una atención al cliente basado en un pedido o sea una atención al cliente basada en una incidencia. Por ejemplo, si es basado en un pedido, podría ser preguntas como ¿Le parece bien que le entreguemos su pedido el próximo martes entre las 11 y la 1 de la tarde? Bueno, está bien, es una pregunta de aprobación. Sí, gracias. O otra pregunta de aprobación, en el caso de atención al cliente, ¿Le parece bien que le cambiemos su franela por este franela de este material y que usted pague la diferencia? En el caso que haya que pagar una diferencia. O en el caso de una agencia de viajes, la pregunta de aprobación es ¿Entonces le parece correcto que le cambie el billete para estas fechas? Porque me comenta que no está seguro de cuándo puede volar. Podría ser. Etcétera, 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 etcétera. También es parecido al parafraseo, el resumen y el eco, pero en este caso estamos haciendo preguntas. Muchas veces el cliente, todas estas técnicas que son preguntas, el cliente no tiene cerradas las cosas y los casos hay que cerrarlos. Entonces, cuando tú haces preguntas, vas cerrando ese caso, vas cerrando ese caso hasta dar una solución concreta. Al final se trata que el cliente se sienta que ha sido escuchado, que ha sido atendido y que tú como profesional le has conseguido discernir la solución dentro de todas las posibilidades. Finalmente, la última técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de clarificación. Estas preguntas son las que hacen ver al cliente que tú estás, tienes las cosas claras con respecto a lo que te ha estado comentando. Por ejemplo, ¿desea usted que le enviemos el pedido a su almacén central o quiere el almacén regional? ¿Desea usted que le cambiemos el billete de avión para estas fechas o para estas otras fechas? ¿Desea usted que ta, 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 ta? Es decir, punto inicial de la atención al cliente, la historia, las preguntas, la escucha o las escucha, las preguntas, vamos ubicando, vamos ubicando y podemos hacer preguntas a lo largo del camino de clarificación para que la persona vea que estamos escuchando, que conocemos nuestras alternativas y que el cliente es el que nos tiene que guiar para darnos una solución. Además de ello, te quitas un poco la responsabilidad porque le estás pidiendo al cliente que clarifique qué es lo que quiere exactamente. De tal manera que al final, cuando le hagas un resumen, entonces usted lo que quiere es pim, 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 pim. Es decir, no tiene por qué la escucha primero y las preguntas después. Puedes intercalar preguntas y escuchas, preguntas y escuchas. En este caso, una pregunta de clarificaciones ¿Desea usted que le enviemos el pedido, en el caso que nos haya hecho un pedido, a este almacén o a este almacén? No, quiero que me envíe al almacén regional de Mérida. Vale, pues entonces al final puede ser un resumen. Bien, entonces, lo que hemos visto es que usted ha tenido problema con este pedido, se lo vamos a reemplazar por este otro porque las características son un poco diferentes y le viene mejor para su empresa y nos ha comentado que prefiere que el pedido se lo enviemos a Mérida. ¿Correcto? Sí, procedemos a ejecutar lo que usted nos ha solicitado. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Veis? Hemos mezclado preguntas y escucha dentro de una conversación y hemos atendido al cliente de una manera 10 estrellas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un like con fuerza y sinvergüenza para que el algoritmo de YouTube diga que somos maravillosos y estos vídeos tienen que aparecer a más personas y, por favor, suscríbete a la campanita si no lo has hecho aún. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo sobre técnicas de atención al cliente de explicaciones y soluciones. ¡Gracias!